Es que, ¿qué tal que creo en el amor y me lastiman? Es que, ¿qué tal que creo que puedo tener oportunidades de éxito financiero y luego fracaso? Es que, ¿qué tal qué? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? Y eso es lo que nos detiene. Paradigmas no vas a eliminar porque tu cerebro está constantemente asociando cosas y tomando referencias para tratar de entender cómo sobrevivir. Es algo que el ser humano hace naturalmente, crea paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Son simplemente creencias y hábitos. ¿Qué son las creencias? Son cosas que hemos aprendido, según nosotros, cerca del mundo, que nos permiten entender cómo navegarlo. Es la razón por la que el ser humano crea creencias. Porque las creencias le dan una referencia de cómo son las cosas para yo entender cómo sobrevivir. Es un mecanismo muy, muy primitivo. De supervivencia, básicamente. Entonces, eliminarlos, no. Trata de cambiarlos y reemplazarlos con paradigmas que nos sirven. No digamos que hay paradigmas buenos o malos. Simplemente hay paradigmas que nos sirven y hay paradigmas que no nos sirven. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo el paradigma dentro del amor y las relaciones, tengo el paradigma de que los hombres todos son unos patanes que solo te quieren para tener sexo. ¿Por qué? Porque eso vi con mis amigas, porque eso me lo dijo mi mamá, porque eso vi en la telenovela, porque lo que sea. Ese paradigma, o sea, si tú lo que quieres es desarrollar una relación bonita con un hombre, ese paradigma no te va a servir. Ese paradigma y los comportamientos que vienen como consecuencia, y el estar defensivo, el estar revisando el celular y el estar creyendo que los hombres son malos o lo que sea que quieras, no te va a servir. La pregunta es, ¿cuál es el paradigma que sí me sirve? Y la razón por la que muchas veces tenemos miedo de cambiar esos paradigmas, empezar a creer cosas diferentes, es porque es por mecanismos de protección. Decimos, es que qué tal que creo en el amor y me lastiman. Sé qué tal que creo que puedo tener oportunidades de éxito financiero y luego fracaso. ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? Y eso es lo que nos detiene. Cuando podemos empezar a incrementar nuestra autoconfianza, que la autoconfianza no es más que la creencia de que puedo lidiar con la vida. La autoconfianza no es más que la creencia de que puedo averiguar cómo superar esto, cómo crear esto otro. No me va a tumbar la vida o las emociones. No, yo averiguo cómo hacer esa autoconfianza. O sea, cuando encuentras eso, de pronto ya no te da miedo el decir, oye, y si creo que tal vez allá afuera sí hay hombres buenos con quien yo puedo tener una buena relación, que quieren relacionarse desde la abundancia y no desde la toxicidad y la necesidad. Hombres que a lo mejor sí tienen, que sí han aprendido a llenar sus propios vacíos y no tienen la necesidad de andar buscando lo que no encuentran dentro de sí mismos con 20 mujeres. Y viceversa, ¿eh? Porque los hombres tenemos todo tipo de paradigmas acerca de las mujeres. Que son y que si son pureres que se arrancan en el corazón, que si te son infieles, que si... Te lo digo, porque yo he tenido amigos que traen esos paradigmas. ¿Sabes? Que todas las mujeres te van a poner los cuernos porque se van a ir con el tipo que tiene mucho dinero. Así, esa mentalidad de pobreza la he visto en todas partes, ¿sabes? Entonces, esos paradigmas no nos sirven. Entonces, un ejercicio excelente que a mí me enseñó alguna vez un mentor es sentarte y preguntarte, a ver, ¿qué creencias tiene la persona que es exitosa en esto? En lo que tú quieras, en el dinero, en el amor, en la salud, en tu físico, en lo profesional, el que tiene el puesto que tú quieres, que tiene el negocio que tú quieres, que tiene la pareja que tú quieres o lo que sea. O la pareja cómoda que tú quieres porque no se la vas a robar, ¿verdad? ¿Qué creencias tiene esa persona acerca de la vida? ¿Qué cree acerca del amor? ¿Qué cree acerca del dinero? ¿Qué cree acerca de su cuerpo y la salud? ¿Qué cree? Y tal vez sería bueno que yo fuera incorporando alguna de esas creencias en mis paradigmas y mi sistema de creencias. Porque tus creencias dictan tus pensamientos y tus pensamientos dictan tus emociones. Y tus emociones dictan tus decisiones. Y tus decisiones dictan lo que haces y lo que haces dicta lo que obtienes como resultado, ¿verdad? Entonces, nuestras creencias son lo más importante de nuestros paradigmas.